Tauromaquia ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, un nuevo encuentro en este caso con la Tauromaquia, historia, cultura y tradición. Hoy es 28 de noviembre y vamos a dedicar efectivamente esta tertulia a hablar del mundo del toro, de la Tauromaquia. Como saben ustedes, el pasado día 26 de abril en Albacete se presentó y fue el escenario encogido en el Museo Municipal de Albacete para la puesta en marcha de la Fundación Toro de Lidia, que abría un nuevo capítulo en una hermosa historia de defensa y divulgación de la Tauromaquia. Una iniciativa que nacía hace unos tres años aproximadamente para servir de defensa y divulgación de la fiesta partiendo de la fuerza de la sociedad civil, que la arropa y que organiza en estas comisiones provinciales que se llaman capítulos y que se siguen creando a lo largo y ancho del territorio nacional y que constituye una herramienta con la que poner en marcha los diferentes y ambiciosos retos con los que se presenta esta fundación, que digo que se llama Fundación Toro de Lidia. No podía faltar evidentemente Albacete en esta cita y como digo, pues se presentó esta Fundación Toro de Lidia el día 25 de abril en el Museo Municipal de Albacete. Valga este preámbulo porque después se han pasado ya muchas cosas y han tenido una serie de acontecimientos, se han puesto en valor evidentemente la importancia que tiene cultura en el mundo de la Tauromaquia. Entre otras cosas, el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, en los últimos premios Taurinos Samueles, premios que se concederán en septiembre, octubre, octubre del año que viene, pues concedió a la Fundación Toro de Lidia la mención de honor a la puesta en valor de los aspectos culturales que tiene la Fundación Toro de Lidia. Y recientemente se ha puesto en marcha, el pasado 15 de noviembre se firmaron los estatutos y se formó la Junta Directiva, lo que se llama una asociación que se llama Actúa y que es la Asociación Cultural Taurina Universitaria de Albacete y que pertenece a la red de asociaciones culturales taurinas de toda España. Es un proyecto impulsado, evidentemente, por la Fundación Toro de Lidia a nivel nacional y para que la Tauromaquia recupere el terreno perdido en cada una de las facultades que a lo largo del territorio nacional tiene por toda España. Bueno, hoy tenemos a una serie de personas muy jóvenes, todos ellos, que yo voy a presentar y que están apoyando esta asociación de Actúa que, como digo, se llama Asociación Cultural Taurina Universitaria de Albacete y que nos van a ir contando todos ellos y ellas en qué consiste. Y ya los presento a Andrea Andrés, que es estudiante de Economía y presidenta de esta asociación Actúa. Andrea, no es la primera vez que viene Andrea. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Bernat, perdón, Santiago Gómez, que es estudiante de Economía y Derecho, secretario de Actúa. Así es. Así es. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Elena Serrano, estudiante de Derecho, vicepresidenta de Actúa. Tú también has estado alguna vez ya aquí. No, no he ido. Ah, tú eres la primera vez. No, no he tenido que hacer. Bueno, no será la última. Muchas gracias. Y Santiago Gómez, que es estudiante... Perdón, Bernat Bretó, que es estudiante de Economía y Derecho. Buenas tardes. Bueno, pues coméntanos. Andrea, tú que eres la propulsora junto con la Fundación Toro de Lidia y el presidente de la Fundación del Capítulo de Toro de Lidia en la provincia de Albacete, que es nuestro amigo Jesús Cuesta. Como ven ustedes, hemos puesto la pancarta a modo de promoción de la Fundación Toro de Lidia para que todos ustedes vean la imagen que todos estamos promoviendo para poner en valor la fiesta brava y que no decaiga. Bueno, Andrea, ¿cómo nace esta fundación, esta asociación Actúa? Bueno, Actúa, como bien has dicho, forma parte de Ractu, que acoge a toda la red de asociaciones. El Ractu es, efectivamente, la red de asociaciones culturales taurinas universitarias. Claro, que es un proyecto impulsado por la Fundación. Entonces, pues, bueno, en Albacete hay mucha cultura taurina, por así decirlo, y queremos que se haga visible, sobre todo entre los jóvenes, y vincular esta gran afición con la universidad y todo lo relacionado con ella. Es decir, que todas nuestras carreras, yo estudio Economía, Derecho, estén vinculadas de alguna forma con el mundo del toro. Y aparte, creo que la formación de este proyecto nos va a dar la posibilidad de adquirir muchos conocimientos sobre la tauromaquia. He dicho que el día 15 de noviembre se firmaron los estatutos y se formó la Junta Directiva. ¿Dónde se formó? ¿Cuántas personas formáis la Junta Directiva? Bueno, se formó en un despacho de Víctor Zafrella, que también forma parte de... Forma parte de... Sí, y la Junta la formamos en tres chicas. Es totalmente femenina la Junta. Bueno, acabáis de empezar ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Estos sois todos chicas? Sí, bueno, lo tenemos de secretario. Bueno, todavía hay un chico por lo menos. Sí, sí, también. La otra chica es Elena, que no ha podido venir, pero también. Bueno, y la queréis presentar ya de manera oficial ante los medios de comunicación el próximo día 19 o 20 de diciembre. Efectivamente. ¿Qué pensáis hacer en esa presentación? ¿Qué nos vais a decir en los medios de comunicación? Venga. Bueno, pues vamos a estar respaldados por un padrino que hemos elegido entre todos. El padrino va a ser Rubén Pinar. Y, bueno, pues principalmente queremos hacer visible esta fundación, que nos conozca el mayor número de gente posible y que la gente conozca que nos hemos constituido, que somos muchos los jóvenes que estamos a favor y que queremos que se dé a conocer la tauromaquia en su totalidad. Porque, claro, cada vez estamos viendo cómo nos están comiendo terreno, cómo la tauromaquia nos está conociendo realmente. Nos están comiendo terreno los antitaurinos. Efectivamente, porque más que nada es la ignorancia, ¿no? No se sabe nada del mundo del toro y cada vez los mitos se están sobreponiendo, están como intentando barrer el terreno sólido que teníamos constituido y queremos volver a recuperar nuestra integridad. La asociación, como hemos un poquito recordado, asistió el pasado jueves 22 de noviembre en una reunión con Jesús Cuesta, que es el presidente del capítulo de la Fundación Torodo de Lidia de la Bacete, impulsor de esta asociación, y en ella ya se establecieron algunas de las actividades que vais a llevar a cabo. Actúa en los próximos meses. Te toca a ti, Santiago. ¿Qué actividades vais a llevar en los próximos meses? Lo que se proponga, tanto tentaderos, charlas con toreros, viajes incluso a otra ciudad para acudir a corridas, lo que se proponga en general. Aparte Jesús nos dio la posibilidad, que la verdad se lo agradecemos muchísimo, que tanto Jesús Cuesta como Pascual Masegosa nos van a explicar en qué consiste su trabajo, nos van a enseñar la enfermería, que creo que es muy importante. También recogiendo y organizando charlas de distintos puntos de vista. Es muy importante. Es que la tauromaquia no es solamente el toro en la plaza, es mucho más. Claro. La importancia del medio ambiente en las dehesas, ¿verdad? Claro. No existirían las dehesas prácticamente españolas, como sabéis, si no fuera por, entre otras muchas cosas, por el toro de Lidia, y el impacto económico que también tiene el hecho de tener reservas en España. Santiago está estudiando economía, tú también Andrea, con lo cual seguramente sabéis el impacto económico que tiene el sector de la tauromaquia en España. O más o menos tenéis pinceladas. Sí, más o menos. Yo estudié el año pasado para hacer un trabajo y creo que cada semana taurina en una ciudad genera sobre un millón de euros fácilmente. Bernat Bretó es estudiante también de Economía y Derecho. Con algunas pinceladas estudias también. ¿Por qué talleres tú también, Bernat, a esta asociación? ¿Qué te motiva a ti esto? Bueno, yo tengo afición a los toros de siempre, pero cuando me comentaron este proyecto me parece muy interesante porque creo que es importante que también en la universidad, que es al final donde estamos en el día a día, podamos expresarnos, lo primero, libremente, sobre, igual que hay diversas actividades culturales para todos los gustos y deportivas, sobre qué es lo que nos interesa a nosotros. y además creo que es una forma de acercarlo a todo el mundo que ya siendo universitario, pues quizás no haya tenido un contacto con la tauromaquia cuando haya sido más pequeño o incluso para gente, por ejemplo, otro proyecto que tenemos es contar con estudiantes Erasmus de internacionales para poder enseñarles nuestro proyecto. Y divulgar la tauromaquia más allá de nosotros, los que ya tenemos la oportunidad de conocerlos desde pequeños para que todo el mundo pueda aficionarse como nosotros. Según creo, Madrid, Albacete, Murcia, Málaga, Salamanca o León son algunas de las ciudades que ya cuentan con su asociación dentro de la red de asociaciones culturales taurinas universitarias y que se está trabajando en red para ser un vehículo de socialización dentro de la universidad y conseguir acercar todas las vertientes del mundo del toro a sus compañeros. Es importante, me llama la atención, para bien, que el Ractu, que es la red de asociaciones culturales taurinas universitarias, culturales, eso está muy bien. Es decir, acercar y que todo el mundo sepa que esto es una asociación cultural, porque la tauromaquia forma parte de la cultura y de las tradiciones españolas. Eso me parece muy bien. La tauromaquia es una cultura, igual que dentro de la cultura está formada el flamenco, puede formarlo cualquier otra disciplina, porque la tauromaquia nos hace sentir vivos. Aunque la gente piense que es totalmente contrario, pero sí nos hace sentir vivos, nos hace vibrar, nos hace estar felices y nos hace disfrutar. Y también, no solo vamos a hablar de las cosas buenas, también queremos que la gente que esté en contra de la tauromaquia, que venga a nosotros, nos explique por qué, y todos aquellos que hablan desde la ignorancia, que desafortunadamente son muchos, vamos a ofrecerles la posibilidad de que lo hagan con argumentos. Queremos que quien esté en contra nuestra, que lo haga desde un punto de vista crítico, y con argumentos, claro, y estamos cansados siempre de oír la muerte. Como vosotros sabéis, prácticamente la cultura con mayúsculas española, a nivel de pintura, de música, de patrimonio cultural, por lo que significan los propios edificios de las plazas de toros, muchísimas esculturas de todo tipo, que hay en multitud de plazas de toda España, la cultura, como diga o con mayúsculas de España, está impregnada de la tauromaquia. ¿Qué sería de la cultura española si no fuera por el sector de la tauromaquia, por las reservas, por los toleros, cuántas piezas musicales se han escrito, cuántas obras de teatro se han hecho, cuántos poemas se están versionando constantemente? Con lo cual yo considero evidentemente que forma parte de la cultura, por todas estas razones, sobre todo porque es una cultura milenaria. Me decís que, me habéis dicho antes de entrar en la antena, que vais a registrar esta asociación dentro del registro de asociaciones y que después vais a contar, pensáis contar con la ayuda universitaria a modo de subvenciones y de colaboraciones, etcétera, etcétera. Tú me lo decías, Bernardo. Sí, porque creemos que es muy importante que creemos que vamos efectivamente a tener el apoyo de la universidad regional porque además pensamos que es un proyecto que también cohesiona la universidad porque, ya te digo, aquí en Albacete estudiamos gente, tenemos miembros de todas las partes de Castilla-La Mancha, de Cuenca, en mi caso, por ejemplo, incluso yo soy de Valencia, creemos que también es importante para cohesionar la universidad, ya que es regional, contar con miembros de toda la región. Luego también pensamos que al contar con el apoyo de la universidad va a ser más fácil abrirnos al resto de la sociedad también. Oye, ¿cómo pensáis conseguir asociados? ¿Qué gestiones estáis haciendo en este sentido? Venga, lo que queréis. Así a lo pronto está siendo el boca a boca. Amigos de amigos, gente que nos escucha, pero bueno, yo creo que cuando nos presentemos oficialmente ya mucha gente va a venir por su propio pie y nos va a decir, mira, que me interesa y quiero estar con vosotros. De momento ha sido boca a boca. O sea, lo sabe muy poquita gente. Prácticamente estamos dando una primicia oficial. Sí, sí. De momento es boca a boca. No ha habido nada más. Pero bueno. ¿Pero qué sensaciones estáis sacando? Muy buenas. Aunque sea boca a boca. Muy bien. ¿Eh? Sobre todo por ambas partes. Estamos llegando tanto a Antitaurinos, que es buena seña, se está difundiendo la asociación, y para taurinos también. ¿Habéis tenido ya contacto con otra gente más joven, por ejemplo, los prácticamente chavales que están en la escuela taurina, con los profesores Sergio Martínez, Gonzalo González. ¿Habéis tenido contacto con ellos? Andrea, Elena. Nos van a ofrecer, bueno, nos van a ofrecer unas clases. Hablar quien queráis. El maestro Sergio Martínez forma parte también de la Fundación Toro de Lidia, y él pues está respaldando y ayudando esto, y claro, trasladando también al sector de la tauromaquia en la escuela taurina, que es muy importante, que somos una parte muy importante, y que efectivamente, pues estos jóvenes tenemos que empezar a movernos, y que la gente nos escuche, la gente sepa que estamos, y que todo el mundo conozca la tauromaquia. Yo creo que es muy importante, a mí cuando me comentaron el proyecto, lo que me llamó especialmente la atención es que contase con el apoyo de un atlet nacional, porque muchas veces estas asociaciones pues pueden naufragar, si son iniciativas, pues muy locales, pero al contar también con la Fundación Toro de Lidia, y al saber que se va a constituir en otras universidades, yo creo que eso nos da fuerza para poder continuar con el proyecto y saber que no estamos solos, aunque nosotros nos impulsemos desde aquí, desde AgroZ. Sí, de hecho, estuvimos hace no mucho, André y yo, nos reunimos en Murcia con todos los jóvenes que formamos parte de Ractu, y la verdad es que fue bastante bien, porque nos juntamos desde muchos puntos de España, y claro, pues empezamos a impulsar lo que íbamos a hacer, las actividades que íbamos a llevar a cabo, y claro, pues es muy importante que contemos desde muchos puntos de España, y que todo el mundo en Málaga, por ejemplo, estemos en contacto, son más de 100 jóvenes. Sí, ojalá que en un... Yo no lo veo muy difícil, se conoce desde noviembre aproximadamente, en un mes somos casi 50 jóvenes. Os lo habéis currado, ¿eh? Sí, el boca a boca, el boca a boca. la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos, porque prácticamente sin habernos constituido oficialmente, sin dar la cara visible de todo esto, hemos empezado a tener mucha gente que nos haya ido escribiendo, que quiere formar parte. Ataques antitaurinos, hemos recibido comentarios, y nos gusta recibirlos, porque si los recibimos significa que estamos haciendo algo bien, y que tienen miedo de que vayamos a hacer ruido. Ya sabéis lo que dijo Cervantes en aquella famosa obra del Fijote, ladran, luego cabalgamos, Sancho, ¿no? Es verdad, nos ha gustado. Si no recibiésemos ningún ataque, diríamos, mira, es que van a pensar que no vamos a llegar a nuestro objetivo, claro. Luego aquí tenemos la gran suerte de tener, digo de tener, porque yo, como sabéis, yo estoy dentro de la fundación, de tener a un gran presidente y a otras personas que se están dejando la piel por poner en valor el capítulo de la fundación Toló de Lidia de Albacete, y que están trabajando a diario para conseguirlo, y bueno, el hecho de que por ejemplo el jurado de los premios Tolín y los Samueles, donde el ganadero Samuel Flores, que es una figura emblemática a nivel nacional dentro del mundo de la ganadería, nacional e internacional, se decidiera el conceder la mención honorífica a la fundación Toló de Lidia, pues es un aspecto bastante importante y premio que se va a entregar el año que viene, como digo, y que va a realzar todavía más la importancia de la fundación para promover la fiesta de los toros. ¿Conocéis al presidente de la fundación Toló de Lidia, don Vitorino Martín? ¿Habéis tenido contacto con él? Sí. ¿Qué tal? Vaya personaje, ¿eh? Qué buena persona, qué profesional. Además, se está involucrando muchísimo, está ayudando muchísimo, y claro, es importantísimo que una figura tan importante promueva esto. Hay mucha gente que se ha echado para adelante a saber que esto ha estado impulsado por Vitorino. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Andrea. Es importante, en mi opinión, es importante que la gente más joven y la que no es tan joven también, conozca sobre todo el campo en la dehesa, en su hábitat natural, que lo vea correr por el campo, que vean esos siete, ocho, todos los bravos corriéndolo y los caballos detrás azuzándoles y viendo cómo levantan ese polvo, eso te ponen los pelos de punta. El que no ha visto eso y luego ve solamente un toro en la plaza, se pierde el 99% de lo que es la tabulomaquia. El toro hay que verlo en el campo, porque verlo solamente en la plaza, morir, que al final evidentemente muere, y sacar solamente las conclusiones de esas imágenes que duran unos segundos, es un concepto erróneo y ahí es donde vosotros, es una opinión personal, tenéis que hacer especial énfasis en que esos viajes que vais a hacer, que me parecen muy bien, para conocer dehesas, ganaderías, plazas de toros, pues que la gente sepa que más allá de ver morir al toro en la plaza hay mucho más y el toro en la plaza muere y dura unos minutos, unos segundos, pero eso forma parte, una pequeña parte muy pequeñita de lo que implica la tabulomaquia, a nivel cultural, de medio ambiente, de geografía, de patrimonio económico, cultural, eso es muy importante. Claro, y lo que pasa que estamos vinculando el toro a una plaza de toros y el toro tiene muchísimo más, o sea, estamos hablando de que el mundo del toro conlleva mucho más y engloba muchísimo más que mucha gente desconocida. Es que me vais a permitir que os diga una cosa, ya os lo digo como una persona mayor que vosotros y como miembro de la Fundación Toro de Lidia. yo creo que deberíais de cambiar, os lo digo, el concepto, la expresión, el mundo del toro. Yo creo que deberíamos todos empezar a hablar de la tabulomaquia con mayúsculas. Tabulomaquia como historia, como tradición, como cultura, como valores a enseñar a la gente, es decir, hablar de la tabulomaquia y mientras hablamos de la tabulomaquia, pues resulta que a lo mejor estamos hablando de Ernest Hemingway o de la pintura de Pablo Picasso o de Manuel de Falla, por ejemplo, o de muchísimos artistas que están poniendo y haciendo grande lo que es la tabulomaquia, no solamente el mundo del toro. Sí. Vamos a empezar a hablar de la tabulomaquia, es una opinión personal, pero yo creo que si os la os la cogéis como vuestra propia y lo tramitéis así, yo creo que va a ser mejor. Yo pienso también que la tabulomaquia, como usted dice, tiene que ser conocida. Pero eso no quiere decir que me... Pero tú, tú te amé, por favor. Me he puesto muy serio, pero tú, tú te amé. Aparte de como ya te guste o no te guste, sino como expresión cultural, igual que hay mucha gente que no le gusta el flamenco y sin embargo saben quién fue Camarón o quién fue Pueblo de las Flores, creo que la gente debería conocer cuáles han sido las principales figuras de la tabulomaquia, de dónde viene, cuál ha sido su historia, aunque bueno, aunque luego el día de mañana no vayan a una plaza, creo que es algo que al final es patrimonio de todos los españoles. Entonces es importante... Si el problema es que la toromaquia, tú dices tauromaquia y te tiene en la cabeza una corrida de toros. Eso es lo que no tiene que venir. Pero es que para eso está en que los afidores del mundo del toro lo que tenemos que hacer es explicar qué es la toromaquia, en qué consiste la toromaquia y para eso nace, actúa y para eso se forma la fundación del toro de Nida a nivel nacional y personas tan emblemáticas como Victoriano Martín ahí están. O por ejemplo la torreo Cristina Sánchez, por ejemplo, entre otros muchos sobre Julio, etcétera, etcétera. El ganadero Samuel Flores también creo que es patrono de la fundación. Me gustaría ir a la ganadería de Vitorino, claro. Y a la de Samuel Flores. Claro, claro, claro. Y más siendo de la tierra nos gusta. Vamos a ver si podemos organizar una... Me comprometo yo a eso. ¿Sí? Si podemos organizar. La apuntamos. La apuntamos ante cámara, ¿eh? Sí, no, es que me tendré ser yo el que se tenga que comprometer. Me comprometo a por lo menos intentar que miembros jóvenes, vuestros, con alguna que otra persona un poquito mayor hacer una reunión y ver la finca de Samuel Flores y mantener una reunión con él. Y que conozcáis al ganadero y la finca El Palomar que está en Povedilla, como sabéis, y conocerla in situ. Ver el toro de Lidia en su hábitat natural y ver esa finca El Palomar que es una finca con más de 5.000 hectáreas y es un verdadero paraíso natural y donde ahí se crían los famosos toros de la ganadería de Samuel Flores que están reconocidos. El encaste se llama Samuel Flores y están reconocidos, es uno de los encastes propios reconocidos por el Ministerio de Agricultura. Es decir, Samuel Flores tiene encaste propio. Y es de los povos que queda, ¿verdad? Bueno, quedan algunos evidentemente pero no quedan tampoco muchos. Bueno, ¿y cómo veis actualmente lo que es ya dentro de la tolomaquia ahora sí el mundo de la fiesta brava? ¿Veis? Pero vamos sacando parcelitas. ¿Cómo veis el mundo de la fiesta brava como tal? A ver, ¿a qué nos referimos con el mundo de la fiesta brava? Con el mundo de la fiesta brava veo que cómo están las corridas de toros, ahí veis que asiste la gente a ver las corridas de toros, consideráis que es caro, que es barato, ¿cómo se mueve el mundo del toro? Yo creo que depende mucho del territorio al que te vayas, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de casi todas las plazas de España tienen muchísima aceptación, que es mucha gente, mucha, mucha gente aficionada al mundo del toro y por supuesto pues que acuden a estos tipos de acontecimientos, a las corridas de toros y todo eso y que claro que lo más importante es que hay mucha afición y que eso es lo que pues esperemos que nos ayude y nos respalde. Yo creo que bueno que como sabéis pues con la crisis económica pues pasamos un bache se dedujo un poco el número de festejos pues porque es verdad que muchos pueblos pues dependían de subvenciones o ayudas de los ayuntamientos pero sí que es verdad que yo creo que ahora vamos otra vez hacia arriba y nada yo la verdad que veo gente joven aficionada y hay muchas iniciativas como por ejemplo la que aquí la abono este joven que salió en la feria de la CETE o en otros muchos municipios que ves a mucha gente joven en los toros aunque te quieran vender que no, muchas veces pues el chiste fácil o lo más fácil es decir que solo va gente mayor a los toros que no tienen futuro pero bueno yo creo que los que vamos a los toros hemos visto que eso no es así. Yo creo que a veces ocurren cosas que aun pensando que pueden ser negativas para determinadas situaciones sectores pueblos naciones pueden ser positivas y me explico el hecho el hecho de que haya surgido tanto movimiento bueno algún que otro movimiento antitaorino a lo mejor puede ser bueno para que los que somos aficionados al mundo del toro nos hayamos puesto las pilas y obrando en consecuencia determinar que a lo mejor el mundo de la tauromaquia y en este caso parcelando el mundo de la fiesta brava estaba demasiado dormida y que hay que hacer algo para despertarla y modificar aquello que a lo mejor en el siglo XXI hay que cambiar vosotros que opináis al respecto pues mira lo que André y yo lo hemos hablado muchas veces y cuando estuvimos con la cuando nos reunimos con Ratu también lo hablamos mucho y es que las asociaciones que tienen los la gente animalista y todo esto están son pocos pero están bien reunidos entonces creo que el problema principal que hemos tenido los aficionados al mundo del toro es que nos hemos ido como hemos estado pero hemos estado muy dispersos entonces creo que es el momento que hay que resurgir hay que unirse todos y hacer una coalición muy importante que somos muy grande y hacer visible que somos un sector muy grande y mayoritario en la sociedad entonces pues parte de la fundación Tolo de Lidia pues sobre todo promueve eso que somos un sector grande que hay que unirse y poder trabajar juntos que siendo más pues lógicamente se pueden conseguir muchas más cosas Yo estoy de acuerdo también con eso creo que los taurinos pues es verdad que nos hemos peleado mucho ha habido muchas dentro del mundo de la fiesta ha habido muchas polémicas pero yo creo que como ha dicho ella debemos actuar todos a una aunque independientemente cada uno dentro del mundo puede tener sus preferencias o sus opiniones con determinados asuntos creo que de cara a la sociedad debemos estar todos a una a vosotros vuestros compañeros que no son especialmente aficionados al mundo del toro ¿cómo miran? ¿qué os dicen? Yo creo que los respetan estáis en torno a los 20 años si es que los tenéis ¿qué os comentan? lo respetan pero hasta unos ciertos límites ya después de esos límites pues empiezan a más respeto siempre debe de es que es uno de los problemas o sea vosotros tenéis que tener la suficiente autoestima para que se os respete es decir yo respeto a todo el mundo otra cosa que no comparta las ideas que eso es otra cosa pero el respeto debe de pasar siempre por todo el mundo tú respetas a quien no le gusten los toros y a ti te deben de respetar por el hecho de que te guste luego respeto siempre otra cosa que no compartas las ideas somos los raros claro nos tachan de en feria somos los raros de por la tarde irnos a las corridas de toros y no irnos de mojitos somos los raros y eso es pero que todo es compatible pero te digo una cosa nos encanta ser raros en ese sentido a mi no me da ninguna envidia disfrutamos un montón estamos orgullosos de ser diferentes bueno de ser diferentes distintos pero sobre todo por repetir lo que son las tradiciones culturales como repito con mayúsculas de lo que es parte de la esencia de las tradiciones y de los principios muy arraigados en España estamos hablando de una tradición milenaria venga a ver contadme algo más antes de que despida esta tertulia pues animar a la gente a que se asocie a ver miro vamos a decir que se puede contactar con nosotros y a Instagram que por redes sociales creo que es con mayor facilidad sí de danos a conocer por las redes sociales hoy en día tenéis cuenta de Facebook de Twitter que es Actúa y un guión bajo Toros ahí ya se pone en contacto con nosotros y bueno un poco de información sobre sobre esto la inscripción son 5 euros y la cuota anual otros 5 que 10 euros es casi un valor simbólico claro y sobre todo pues que de cara a la presentación que hagamos a mediados de 19 20 de diciembre como has comentado antes pues que cuanta más gente venga mejor que 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 todo el mundo está súper invitado que nos encantaría que que viniera todo el mundo posible que los vamos a acoger encantados y que por supuesto toda aquella gente que todavía no conoce nuestra asociación que quiera ponerse en contacto con nosotros que quiera conocernos y que por supuesto quien se quiera apuntar pues que estamos encantadísimos y que nos encantaría que que se apunte toda la gente joven universitaria y toda aquella gente que quiera promover y defender la tauromaquia y daros las gracias por dejarnos este espacio a vosotros bueno pues ya sabéis que si cuando se presente oficialmente esta asociación cultural taurina universitaria de Albacete actúa que repito que está dentro de la red de asociaciones culturales taurinas universitarias RAPTU si queréis luego una vez presentada y ya con más conocimiento de causa de todo esto pues os invito a que volváis a venir alguno de vosotros junto con el presidente ya le lanzo el guante el guante del capítulo de la fundación toro de Lidia de Albacete Jesús Cuesta y que nos hable ya más en concreto de acciones posiblemente ya planificadas para empezar a realizar tanto en navidad como a lo largo del año que viene ¿os parece bien? pues bien encantado muchas gracias muy bien pues un auténtico placer ¿de acuerdo? os animo a seguir en esta lucha titánica para defender el mundo de la tauromaquia ¿de acuerdo? pues Andrea Andrés estudiante de economía presidenta de Actúa Santiago Gómez estudiante de economía y derecho secretario de Actúa igualmente Elena Serrano estudiante de derecho vicepresidenta de Actúa y Bernat Bretó estudiante de economía y derecho un auténtico placer ver que la gente come también se implica en el mundo de la tauromaquia felicidades suerte muchísimas gracias bueno y a todos ustedes ya saben nos tendrán cuando quieran en estos encuentros digitales que hoy hemos dedicado al mundo de la tauromaquia en este capítulo que dedicamos en el grupo multimedia de comunicación acerca tauromaquia historia tradición y cultura pues nada que sean felices buenas tardes y les emplazamos a vernos cuando quieran chao CC por Antarctica Films Argentina